¡Suscríbete al canal! Número 13, que es mi número. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para promover el cambio de la matriz energética e impulsar la masificación del gas natural? Bueno, de todas maneras el Congreso tiene que verse comprometido con el tema energético. Es una de las necesidades más importantes porque ayuda a que la industria y en general la economía se reactive de forma adecuada. El tema de impulsar la masificación del gas natural nos va a permitir no solamente que la industria, como decía hace un momento, la empresa, se vea beneficiada, sino que cada peruano que está en cualquier hogar y en cualquier punto del país se vea beneficiado con este recurso que tenemos en exceso, no en exceso, no en exceso, lo tenemos bastante, y que debería llegar a la mano de todos. Con respecto, digamos, al tema del cambio energético, es importante que el Estado además promueva energías renovables, energías que sean limpias para que el día y mañana tampoco estemos sufriendo los impactos que generan otras energías que son derivadas de temas fósiles. Entonces, necesitamos un cambio y el Congreso tiene que... ¿Qué cree que se puede mejorar en el modelo económico para hacerlo mejor para todos? Con respecto a la mejora del modelo económico, en primer lugar, tengo que decir que como partido y como Gustavo Chesty, respetamos el modelo económico que está en la Constitución. Por otro lado, sin embargo, creemos que tenemos que generar una mayor igualdad o mayor oportunidades en este tema. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una economía social de libre mercado, tenemos que convertir que este libre mercado se convierta también en que existe esta libertad de competir. Libertad de competir es que el Estado ayude a equilibrar la cancha, equilibrar la balanza, para que aquellas personas que a veces no tienen las oportunidades o aquellas personas que a veces no tienen, digamos, los recursos, puedan de una u otra forma competir en iguales condiciones. Esto desde en temas de educación hasta en otros temas. ¿Está usted de acuerdo con la inclusión de la equidad de género en la currícula escolar? A ver, con respecto a la equidad de género, me parece importante el término, porque dejamos de lado el debate de si es ideología, si es enfoque o etc. Es bastante complicado, digamos, que empecemos a debatir sobre esos temas, cuando realmente el tema político de fondo es buscar soluciones, y soluciones que sean prácticas y constatables en la realidad. Entonces, bajo ese punto, como partido y como Gustavo Chesty rechazamos cualquier tipo de acto de discriminación, cualquier tipo de acto en el que, de una u otra forma, alguna persona se vea disminuida o se vea discriminada. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades. Con respecto al tema de la currícula escolar, yo creo que es un tema que se tiene que debatir, se tiene que debatir además con cordura, sin que existan estos extremos, digamos, de odio, que lo único que han hecho es no llegar a ningún acuerdo. Es el momento en que se hagan consensos y se busquen soluciones.